Sigo viva, no me he muerto Y como lo despontenta Ni rogué, ni estoy muriendo Por tu vana traición Me sobra inteligencia Tengo claro que el que ruega Nada gana con mi cajas Que le brinda un mal amor Ni que fuera la de menos Andar comiendo sobrados Te dejé, ya eres pasado Otro ángel me iluminó Andrea Sánchez, la nueva reina del despecho Fui la burla de la gente La cachona inconsciente La boba, la inocente A la que un hombre engañó Ahora me río de ti Veo que no eres feliz Porque veo que te pagaron Como me pagaste a mí Ni que fuera la de menos Andar comiendo sobrados Andar comiendo sobrados Te dejé, ya eres pasado Otro ángel me iluminó Otro ángel me iluminó Ya eres pasado De la noche CC por Antarctica Films Argentina